Muy buenas noches, señores. Bienvenidos a todos. Madrid decide. Ustedes, los madrileños, deciden el próximo 24 de mayo. Se celebran elecciones autonómicas y los cabezas de lista de las principales candidaturas están hoy en el plató de Telemadrid, en un debate único, con seis candidatos en los que vamos a hablar de los temas que les interesan a todos ustedes. Que quienes están aquí en este plató de Madrid decide, pues los cuatro partidos representados en la Asamblea de Madrid, Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida y Unión, Progreso y Democracia. Está Podemos, que en las últimas elecciones europeas sacó una representación superior al 5% aquí en la Comunidad de Madrid y está también Ciudadanos, que es un partido que está mostrando que tiene relevancia en las encuestas. Hemos seguido los criterios de la Junta Electoral para invitar a estos seis partidos a este debate para que ustedes les puedan escuchar directamente, sin intermediarios. Vamos a entrar en materia y comenzamos con el bloque de Economía, Empleo y Política Fiscal. Tiene la palabra, en primer lugar, el candidato de Ciudadanos, el señor Aguado. Adelante. Muy bien, muchas gracias, Ana. Muchas gracias a Telemadrid. Aprovecho la oportunidad para agradecerles este formato de debate, creo que es muy interesante. Y entrando ya en materia, en ámbito económico, decía Seneca, el filósofo y orador romano, que no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Y yo creo que ni el gobierno de España ni el gobierno de la Comunidad de Madrid han sabido a dónde íbamos. No han sabido a dónde íbamos porque a raíz del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el modelo económico que ha planteado el gobierno y que ha planteado la Comunidad de Madrid ha sido nulo. Bueno, viento, ha habido un modelo económico que es el de destrucción del puesto de trabajo. 3.300.000 trabajadores han sido despedidos, récord en Europa, el país que más ha despedido en estos últimos años de crisis. Y ha habido una reducción de salarios impercedentes en España. Ese es el modelo económico del Partido Popular. Miren, yo no quiero un modelo económico basado en el despido, no quiero un modelo económico basado en la reducción de salarios permanentemente y de forma crónica. No quiero un modelo económico donde 8 de cada 10 contratos que se firmen sean temporales, sean precarios. Y por eso desde Ciudadanos proponemos una serie de reformas tranquilas, pero contundentes, urgentes, porque si no las tomamos, si no las llevamos a cabo, es posible que dentro de unos años ya no hablemos de miluristas como afortunados, sino habrá que empezar a hablar de 600 o 600 miluristas como el futuro de nuestra economía. Nosotros proponemos cuatro grandes reformas a nivel económico. La primera tiene que ver con un contrato único, un contrato único, indefinido, donde las indemnizaciones vayan creciendo en función de la antigüedad que acumule el trabajador. Pensamos que eso ayudará al trabajador a eliminar las barreras, esas barreras que cuando llegan el tercer mes, el sexto mes, el primer año de contrato y tienes un contrato temporal, te mandan a la calle automáticamente porque el empresario tiene miedo a renovarte y a hacerte indefinido. También defendemos la creación de institutos tecnológicos asociados a las universidades que nos permitan que esa transferencia tecnológica entre la universidad y las empresas, sobre todo las pymes, exista y sea una realidad, sino como ahora, que lamentablemente en la mayoría de los casos, esa innovación y esa transferencia tecnológica no se produce. Proponemos eliminar tasas burocráticas, trabas burocráticas, perdón. Queremos que la administración central y la administración autonómica se conviertan en un aliado para los ciudadanos y no en un muro, como es lamentablemente a día de hoy. En definitiva, creemos que hay muchas maneras de salir de la crisis y lamentablemente el gobierno del Partido Popular, a nivel nacional y a nivel autonómico, ha elegido, en palabras de la Comisión Europea, la vía más ineficaz, más lenta y más injusta. Por ello, desde Ciudadanos creemos que hay que poner fin a las políticas cortoplacistas, que hay que cambiar el modelo económico, apostar por un modelo económico basado en la innovación, basado en la retención del talento y eso nos permitirá, en definitiva y al fin y al cabo, avanzar como un país unido sin tener que dejar a millones de trabajadores en la cuneta. Ha transcurrido la primera ronda, estamos hablando de economía, empleo y política fiscal, tiene cada candidato derecho a dos turnos más de intervención hasta consumir el tiempo total, que son cinco minutos. Señor Aguado, tiene usted la palabra. Me llama la atención que el Partido Popular vuelva a hablar de bajada de impuestos, de todos los impuestos, que es exactamente el mismo discurso que tuvo Mariano Rajoy en 2011 en campaña, diciendo que iba a bajar todos los impuestos y tres días después de las elecciones llevó a cabo la mayor subida de la democracia a nivel impositivo. Subió más de 30 impuestos y creó otros tantos que tocaron a diferentes aspectos y muy diversa índole. Nosotros creemos que la reforma fiscal tiene que venir a nivel nacional. Yo creo que ya está bien de poner parches autonómicos, parches municipales, porque eso lo que hace es contribuir a una inequidad a nivel nacional. De hecho, desde la Unión Europea ya nos están llamando la atención, que no puede ser que en Andalucía se esté pagando un 80% más de impuestos que en provincias como Madrid o en Navarra, País Vasco, y por eso defendemos una armonización fiscal en toda España, defendemos reducir la presión fiscal, la carga fiscal que sufren las clases medias y defendemos perseguir el fraude fiscal, pero perseguirlo de verdad, no a partir de amnistías. Y el fraude fiscal se persigue, un dato, en Alemania invierten cinco euros para perseguir el fraude fiscal, mientras que en España invertimos uno. Es decir, por cada euro que se invierte en España, los alemanes invierten cinco. Eso es perseguir el fraude fiscal. Nuestra propuesta es clara a nivel impositivo. Proponemos bajar todos los tramos del IRPF para que todos y cada uno de los españoles paguen menos por la renta del trabajo. Proponemos bajar el IVA general y fusionar el IVA superreducido y reducido. Proponemos, con respecto al impuesto de sucesiones, que solamente tengan que pagarlo en toda España, las herencias por hijo superiores a un millón de euros, sin que computen ni la vivienda habitual ni la empresa familiar. Es decir, serían solamente aquellas grandes herencias las que tendrían que tributar por ese impuesto y no el conjunto de los españoles, como lamentablemente está pasando, donde Andalucía, donde Asturias, están pagando unos impuestos muy altos por sucesiones e incluso vienen a morir a Madrid. Creo que eso no es una política fiscal, creo que eso no es un proyecto de país serio y por lo tanto hay que apostar por esa armonización. Y por cierto, señor Gabilondo, yo también recuerdo quién ha subido los impuestos en Madrid, el Partido Socialista cuando gobernaba, porque el Partido Popular en los últimos años ha bajado tres veces en Madrid el IRPF, 99% de bonificación al impuesto de sucesiones, exención del impuesto de patrimonios y ha bajado el resto de los impuestos cedidos. Ha acabado el primer turno de réplica y tienen un último turno para cerrar este bloque, economía, empleo y política fiscal. Les iré diciendo el tiempo que tienen porque es escaso y en algunos casos muy escaso. Señor Aguado, les queda 41 segundos para cerrar este bloque. A mí me gustaría repetir a la señora Cifuentes que nosotros en la Comunidad de Madrid lo que proponemos es que el impuesto de sucesiones solamente lo paguen las herencias superiores a un millón de euros. No ha sido Ciudadanos el que ha subido los impuestos, ha sido el Partido Popular, el que ha subido el IVA, el IVA cultural, el que ha subido el tramo reducido del 8 al 10%, ha sido el Partido Popular el que ha llevado la mayor subida, insisto, de la democracia en España. No ha sido Ciudadanos, ha sido el Partido Popular. Miren, hay dos visiones de Madrid, la visión del Madrid real y la visión del Madrid desde un coche oficial. Yo espero nunca llegar a estar 30 años en política porque tengo miedo a que esa visión desde un coche oficial me haga alejarme de la realidad de los marileños y no poder hacer propuestas sensatas como las que proponemos desde Ciudadanos. Hay un problema global en la Comunidad de Madrid en términos de economía. Necesitamos cambiar el modelo económico, necesitamos sumarnos a la línea que está planteando Europa, necesitamos un nuevo modelo productivo. Nosotros tenemos un proyecto a 10 años, sabemos cómo se hace, sabemos cómo se financia con el Banco del Agua, sabemos cómo empujarlo. Y vamos con un segundo bloque que se organizará de distinta manera, de la misma manera que el anterior pero en distinto orden. Por orden de sorteo intervendrá cada uno de los candidatos, tendrá cada uno de ellos, como en esta ocasión, cinco minutos y tres turnos de intervención, que si los gasta antes, pues perderá el turno. Vamos a hablar durante los próximos minutos de la lucha contra la corrupción y la regeneración democrática y por sorteo le corresponde hablar en primer lugar al candidato de Izquierda Unida. Por favor. Y en este asunto todos los partidos deberíamos unirnos. Ya está bien, ya está bien de tanto caso de corrupción, de tanto escándalo, de tanta trama que si la agurta, el que si la púnica. Y ahí parece que además todo confluye en Madrid, claro, porque Madrid es el centro de la economía. Señor Aguado. Bueno, yo creo que cuando hablamos de corrupción en la Comunidad de Madrid es imposible que no te vengan a la mente las siglas del Partido Popular. Podemos empezar a hacer la lista interminable de imputados por temas de corrupción política, tenemos a Granados, González Panero, Sepúlveda, López Viejo, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos dicen, o algunos dicen que es que son garanzos negros. Bueno, pues yo creo que casi es que el cocido entero se ha hecho a perder. Miren, yo no quiero cuatro años más de corrupción en la Comunidad de Madrid. Yo no quiero cuatro años más de impunidad, de púnica, de gúrtel, de levantarme cada mañana con una portada nueva a los periódicos, de que nos están robando a manos llenas y de que aquí nadie hace nada. Y tampoco me valen las excusas y los lamentos y lo siento y me siento abochornado, abochornada. No, mire usted, ha llegado el tiempo de los hechos, ha llegado el tiempo de hacer cosas. Por eso Ciudadanos quiero llegar a la Comunidad de Madrid presentando un proyecto, un pacto, que confío en que todas las fuerzas políticas quieran firmarlo, donde recogemos una serie de puntos que creo que son esenciales y que está demandando la ciudadanía. Es mayor transparencia, que no haya ni un solo papel en la Comunidad de Madrid que no sea público, que no tenga la ciudadanía acceso a ese documento. Que se publiquen los contratos, las memorias justificativas, las memorias informativas y económicas, las agendas de los diputados, dónde se gastan las dietas para saber si hay un señor que se va a Canarias 30 veces a ver a su novia o no. Queremos saber todo de los políticos porque somos nosotros los que nos vemos a los ciudadanos, no al revés, no los ciudadanos, a los políticos. Miren, ese pacto, aparte de la transparencia, incluye apartar a los imputados por delitos de corrupción, de cualquier cargo público, de las listas electorales, por supuesto, eliminar todos los aforados en la Comunidad de Madrid, no algunos, no todos. Y yo desde aquí lanzo una pregunta a la señora Cifuentes, ¿usted estaría dispuesta a firmar este pacto de anticorrupción? Señora Cifuentes, tiene la ocasión de contestar. Parece que ha leído usted mi programa electoral. ¿Me toca a mí ahora? Sí, sí. Porque yo llevo también algo muy similar, yo me alegro que en esto coincidamos, que es tolerancia cero frente a la corrupción. Mire, yo me avergüenzo y lo he dicho claramente de cualquier caso de corrupción que haya en cualquier partido y desgraciadamente la corrupción es algo que afecta a todos en mayor o menor medida. Pues mire, la verdad es que yo le quería hacer una pregunta a la señora Cifuentes y le quería preguntar cómo se siente siendo candidata de un partido que, según vamos sabiendo, desde sus orígenes es corrupto. Yo estoy seguro que los compromisos que ha adquirido y que está adquiriendo la candidata del Partido Popular son de buena fe, son unos compromisos que se ciñen a su vocación de servicio público y no lo pongo en duda, todo lo contrario, creo que tiene intención de hacer las cosas bien, pero me preocupa su credibilidad y su capacidad de liderazgo para llevarlo a cabo. Miren, el Partido Popular ha votado en contra de eliminar aforados más de nueve veces en el último año. Yo no sé cómo va a hacer usted, señor Cifuentes, para acabar con los aforados si con la primera decisión que tiene que tomar usted como responsable del partido político o de la lista electoral es aprobar una lista electoral con sus diputados y esa lista se la imponen desde arriba, se la impone Esperanza Aguirre. Bueno, lo ha reconocido usted en los medios de comunicación que le ha impuesto, que Esperanza Aguirre le había impuesto su lista electoral. Claro, si usted no es capaz de hacerse valer para defender sus candidatos, su lista electoral, entiendo que es complicado que usted vaya a defender, que se acaben con los aforados en la Comunidad de Madrid, que se firme un pacto de anticorrupción, en definitiva, que pueda usted tener las manos libres para actuar. De hecho, yo creo que el primer partido ha perdido 1-0, le haga una esperanza, espero que sea el último y que a partir de ahora pueda tomar decisiones usted encabezando y liderando el Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Si usted quiere entrar por el camino de la mentira o quiere, en cambio, llegar a acuerdos, yo le he dicho que yo soy la primera en dar un paso adelante, en llegar a un acuerdo contra la corrupción, porque creo que eso es lo que los ciudadanos piensan, pero para eso, por favor, señor Aguado, no mienta. Señor Gabilondo. Bueno, uno contra cinco, cinco contra uno no es así. Estamos más bien, espero yo y sé que es así, proponiendo ideas, debatiendo propuestas y buscando soluciones y enfrentando lo que hay que enfrentar, que es la corrupción, la pobreza, la desigualdad y la situación de desamparo de muchos. El de contraréplica, señor Aguado. Bueno, me ha sentado un poco mal, que me digan que miento. Yo no miento, de hecho, bueno, vengo con todas las pruebas. Usted declaró, hay un titular en el periodo que dice que Aguirre impone su ley y deja así fuentes en minoría en la lista a la comunidad. Le rogaría que por lo menos retirara lo de mentiroso, porque yo no solo mentiroso, no miento en mi vida y menos ahora que acabo de llegar y que lo que tengo que hacer es labrarme un futuro honesto. No voy a empezar mintiendo. Mire, propuestas contra la corrupción. Un pacto anticorrupción que ojalá, de verdad, se lo digo con toda la sinceridad, podamos firmar todas las fuerzas políticas que estemos en la Asamblea de Madrid. Que no haya imputados por delitos de corrupción ocupando cargos públicos en la Comunidad de Madrid. Que se controlen las donaciones de los partidos políticos. Que exista una responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos políticos para casos de corrupción de sus cargos públicos. Y que responda al partido de forma patrimonial. Crear órganos internos de control de la corrupción. Publicar el patrimonio, la renta al entrar y al salir de la política. Que sea por fin delito la financiación ilegal de partidos políticos. Que se publique y sea transparente toda la documentación que de manera sistemática durante los últimos cuatro años, Ramón lo puede saber bien en la Asamblea de Madrid, se les ha negado. Información sobre la privatización de los hospitales en la Comunidad de Madrid. Memorias económicas, memorias informativas. Toda esa información que la Comunidad de Madrid no ha querido facilitar. Creo que debemos comprometernos todos a que eso sea público. Que los ciudadanos no tienen por qué ir a buscarla. Pero sí que exista y que puedan consultarla si lo estiman oportuno. Miren, sinceramente, y no es un tema personal, es un tema de partido. Cuando se forma parte de un partido político que está oxidado, llámese PP o llámese PSOE, ese partido político no es una herramienta ágil para el cambio. ¿Por qué? Porque son dos partidos que tienen una estructura clientelar enorme generada en torno a ellos. Son partidos políticos donde prima la dedocracia, de Rajoy o de Esperanza Aguirre. No el mérito, no la capacidad, donde es imposible que se regeneren. Es imposible que aflore el talento. No es, por lo tanto, tanto un problema de Ángela Bilondo, de Cristina Cifuentes, que pueden tener toda la buena voluntad del mundo para intentar hacer bien las cosas. Sino el partido al que pertenecen. Yo siempre digo que cuando tu herramienta falla, tu herramienta se oxida, hay que buscar otra herramienta. Porque si no va a ser imposible regenerar el partido por dentro. La chaqueta os va a pesar, creo, demasiado. Y no vais a poder llevar a cabo estas reformas, esas propuestas, que ahora entiendo que con buena fe ponéis encima de la mesa. Y nos están viendo a través del televisor, de Telemadrid. Nos están siguiendo en Facebook y en Twitter. Somos el primer tema, trending topic, aquí en la Comunidad de Madrid, en España también, a nivel nacional, y el sexto a nivel mundial. Así que como pueden ustedes ver, los espectadores están siguiendo con mucha atención cuáles son sus propuestas. Hay más, porque tenemos que hablar de la sanidad. Y tenemos que hablar de la educación. A lo largo de los próximos minutos. Candidato de Ciudadanos, tiene usted la palabra. Yo creo que lo peor que le puede hacer o que le puede pasar a un gestor público es que confunda las prioridades. Y es que ponga los números por delante de las personas. Yo creo que la sanidad es un buen ejemplo de ello en la Comunidad de Madrid. Cuando apuestas por los números, y porque los números guían tu política, tu gestión de lo público, pues te llevan a entender la inversión en sanidad como un gasto, te llevan a entender que la sanidad pública no debe ser gratuita, tiene que haber un ánimo de lucro detrás que justifique esa inversión, y te lleva a entender que el funcionariado público, que los empleados públicos, no hay que cuidarlo, es decir, no hay que buscar ese estatus de precariedad laboral al que están abocando, desgraciadamente, a muchos profesionales sanitarios en la Comunidad de Madrid. Yo creo que hay que apostar por un modelo de gestor público con valores y capaz. Donde no tiremos la toalla para gestionar lo público, yo me niego a llegar, si los madrileños quieren, a la Comunidad de Madrid y tirar la toalla de primeras por la gestión pública. Porque para privatizar, para externalizar, siempre hay tiempo. Eso, me extraña que aquellos que presumen de buenos gestores, pues sean los primeros que privatizan. Yo creo que privatizar lo hace cualquiera. Lo difícil es gestionar lo público bien desde lo público, introducir criterios empresariales, criterios que funcionen, criterios de eficiencia, ahorro de costes en la administración pública, en este caso en la sanidad pública, para que funcione mejor. Yo quiero recuperar una sanidad pública de los madrileños. Yo apuesto por un modelo de sanidad público para todos los ciudadanos, donde la sanidad vuelve a ser un motivo de orgullo. Y no, como lamentablemente estamos viendo últimamente, que solo se generan incertidumbres acerca de qué va a pasar con la sanidad en la Comunidad de Madrid. Sabe que Madrid no cuenta con la mejor sanidad de España. Puede incluso comparar con hace unos años, con lo que había en el 2009, antes de que empezase el vertiginoso desmantelamiento. Madrid cuenta con muy buenos profesionales, con vocación, que nos atienden lo mejor posible, pero con muchas dificultades. Bueno, por alusión. En la Comunidad de Madrid hay 36 hospitales, si no recuerdo mal. Pero claro, si se apuesta por construir hospitales, pues será porque hay una demanda clara y esos hospitales van a estar a pleno rendimiento, pero no es la realidad. Es más, se están vaciando los del centro de la ciudad. El grado de Marañón está a medio gas. No abre por las tardes, tiene una capacidad ociosa que no se está aplicando, no se está llevando a cabo, no se está utilizando, porque se han construido muchos hospitales en el periferio. Yo creo que está bien invertir en infraestructuras, está bien invertir en hospitales, pero lo importante es invertir en las personas. Y si queremos que la sanidad sea la joya de la corona, vuelva a ser esa joya de la corona, lo que hay que hacer es apostar, por ejemplo, por atención primaria. Es definir un modelo sanitario al que tender. No como ahora, que tenemos siete modelos sanitarios diferentes en la Comunidad de Madrid. Eso hace imposible, desde un gestor público, desde el punto de vista de gestor público, es imposible buscar eficiencias, es imposible garantizar una calidad, es imposible buscar unas pautas de ahorro. Y nosotros apostamos por definir un modelo, por generar certidumbres, por apostar por la atención primaria, que creemos que es la atención a la que acuden en primera instancia los ciudadanos que necesitan atención, y que a día de hoy está descuidada, bastante descuidada, lamentablemente, en la Comunidad de Madrid. Apostamos por invertir más en la atención primaria, para descongestionar hospitales, para mejorar la gestión en términos globales dentro de la Comunidad de Madrid. En definitiva, como decía antes, para recuperar ese modelo sanitario que fue un orgullo en su día, no solamente en Madrid, sino en toda España. Mire, yo defiendo una sanidad que es pública, que es universal, que es gratuita, no como decía, por cierto, algún excompañero diputado socialista que decía a los madrileños, van a tener que ir a los hospitales con la tarjeta de crédito. Me preocupa que siga avanzando en la privatización. Privatizar siempre es un síntoma de mal gobierno. El que no sabe gestionar, lo lleva fuera. Señor Aguado. Yo creo que el partido que gobierna en la Comunidad de Madrid va a tener que llevar a cabo un mandato claro, y es que se gestione bien lo público, pero desde lo público. Yo creo que es una demanda a todas luces conocida, real, ha estado en la calle, en la marea blanca, exigiendo que no se siga por ese modelo, que no se siga por ese modelo de privatización permanente, que no se utilice la privatización como una herramienta de gestión cotidiana de lo público. Nos están pidiendo, o eso entiendo, o entendemos desde Ciudadanos, nos están pidiendo que seamos buenos gestores públicos, gestores con valores, como decía al principio, que pongamos al ciudadano en el centro de las políticas, no solo sanitarias, también educativas, que seamos capaces de identificar las ineficiencias, de corregirlas, de sobre todo contar con los profesionales sanitarios, que son muchos y muy buenos. Y hay que volver a esa humildad, que lamentablemente en los últimos años se ha perdido, acercarse a los profesionales, acercarse a los que saben, pedirles opinión, pedirles consejo, y pedirles sobre todo que se involucren en la gestión de la sanidad madrileña. De otra manera, lo que vamos, estamos abocados a un modelo en donde los que tienen que prestar esa atención sanitaria están desmotivados, no creen en el sistema, se ven al borde de la expulsión del sistema sanitario porque no tienen certidumbre, y nosotros defendemos lo contrario, defendemos contar con ellos, reactivar el plan de carrera paralizado en los últimos años, insisto, contar con ellos para que los madrileños no tengan que levantarse o irse a dormir cada noche pensando si al día siguiente se va a privatizar un hospital, dos, cinco o diez. Y con esa idea y con ese objetivo, desde Ciudadanos vamos a proponer en la Asamblea de Madrid la primera ley de servicios esenciales, básicos, no privatizables, por ley. Es decir, que haya una ley en la Comunidad de Madrid donde se recoja un catálogo de servicios básicos que no se pueden privatizar y que tenemos que comprometernos a gestionarlo desde lo público, buscando eficiencia, buscando el servicio de calidad y buscando sobre todo contar con los profesionales de la Comunidad de Madrid. Vamos con otro de los temas, otra de las políticas que detrae gran parte del presupuesto de la Comunidad de Madrid y que nos interesa a todos, y que es la educación. Yo creo que para conocer el modelo educativo más eficiente, el mejor modelo educativo, habría que hacerse una pregunta a todos nosotros, una pregunta muy sencilla, que yo creo que es la que se hace cualquier padre, y es, ¿qué educación quiero para mis hijos? Yo no soy padre, pero estoy convencido de que si tuviera un hijo, querría un modelo educativo que permitiera a mi hijo salir ahí fuera y comerse el mundo. Y eso, lamentablemente, a día de hoy está pasando. Está pasando justo lo contrario. Está pasando que el mundo se está comiendo a nuestros jóvenes. Se está comiendo a nuestros jóvenes porque nuestros jóvenes no hablan inglés correctamente y no pueden competir en una economía global. Se está comiendo a nuestros jóvenes porque la formación profesional no entronca o no tiene nada que ver con la realidad empresarial que hay ahí fuera. Se está comiendo a nuestros jóvenes porque estamos apostando por un modelo basado en la memoria, en repetir una y otra vez conceptos y no en habilidades, no en formar en oratoria, no en formar en programación informática, no en formar en capacidad o comprensión lectora. Y eso genera unas ineficiencias que estamos detectando y que tenemos hoy encima de la mesa. En España, en los últimos 30 años, hemos tenido, si no recuerdo mal, siete modelos educativos distintos y seguimos, lamentablemente, a la cola de los informes internacionales, tanto a nivel universitario como a nivel de educación primaria y secundaria. Es el momento, y yo creo que en temas de educación, en lugar de sanidad, de apartar este tema de la política, de sentarnos todas las fuerzas políticas y buscar un consenso, como hizo Finlandia en su día, qué modelo educativo queremos para nuestros jóvenes, pero no un modelo educativo que esté basado en cuatro años, en ganar unas elecciones, en conseguir arañar un voto, sino qué modelo educativo, cómo queremos educar a nuestros jóvenes y cómo queremos que salgan ahí fuera a competir con países como China, como Estados Unidos, como Marruecos, a labrarse un futuro y a tener unas expectativas de vida dignas. Ese es nuestro compromiso, ese es nuestro reto que tenemos como políticos. Los ciudadanos nos están exigiendo altura de miras, nos están exigiendo capacidad para resolver problemas y capacidad para llevar a cabo las reformas que hacen falta en España, reformas profundas, sin necesidad de gritar, sin necesidad de romper con el pasado, pero sí que siendo conscientes del gran reto que tenemos por delante y ese reto pasa ineludiblemente por la educación. Y a Madrid le interesa que el Estado recupere competencias en educación porque nos interesa que vaya bien la educación en toda España y eso es una de las cosas fundamentales para UPyD y una de las cosas que proponemos. Ese acuerdo sí que hará que mejoren las desigualdades entre todos los españoles y que los madrileños también mejoremos. Señor Aguado, por favor. Yo creo que en tema de educación hay que reconocer que el Partido Popular ha hecho cosas bien. Ha hecho cosas bien, por ejemplo, la libertad de elección. Me parece que es acertado que los padres sean los que elijan a qué centro quieren acudir, que puedan elegir si quieren ir a un centro público, a un centro concertado, a un centro privado. Han apostado por el bilingüismo. Yo creo que todavía queda mucho recorrido, pero han apostado por el bilingüismo. Yo creo que es el futuro. No solo el bilingüismo, no solamente que el inglés esté presente en las aulas, en los colegios públicos madrileños, sino también otros idiomas, francés, alemán, incluso chino. Hay que abrir ese abanico de idiomas porque los idiomas son una palanca de cambio y una puerta de entrada a los mercados internacionales, a poder trabajar en cualquier parte del mundo y es esencial seguir apostando por esa vía. Pero es verdad que todavía queda mucho por hacer y a mí me alegra escuchar que creo que todos los partidos políticos hemos hablado de acuerdos, creo que es fundamental. Ahora. Es esencial que en la educación dejemos el tinte partidista a un lado y diseñemos ese modelo para los madrileños y para los españoles que dure más allá de una legislatura que nos permita educar a nuestros jóvenes para 10, 15 o 20 años. Esa es la apuesta, ese es el reto que tenemos encima de la mesa. Pero insisto, queda mucho por hacer, queda revisar los currículos en los colegios, en la educación pública madrileña, en la educación pública nacional en general, qué se está enseñando en los colegios. Lo comentábamos antes, nos están enseñando cosas que son luego esenciales para el normal desarrollo de las personas. Insisto en la oratoria, creo que es fundamental en el mundo en el que vivimos que seamos capaces de hablar, de transmitir ideas, de intercambiar opiniones, de argumentar, porque no va a hacer falta cuando salgamos al mercado laboral, hace falta vender, vender un producto, venderte a ti mismo, convencer, y no se está trabajando, pero ni en el colegio, ni en la universidad. Tenemos verdadero pavor a hablar en público y eso es un grave error y hay que aprender, en este sentido, de los americanos que lo hacen extremadamente bien. Pero tampoco se está enseñando materias prácticas como office, como programación informática, es decir, no estamos adaptando el modelo educativo a las necesidades reales una vez que termina la formación. Y luego hay que plantearse también a nivel universitario, bueno, pues, cómo estamos formando a nuestros docentes, cómo estamos evaluando a nuestros docentes, cómo se están gestionando las universidades, porque hemos llegado a este nivel de endogamia tan importante dentro de las universidades madrileñas. En definitiva, hay que sentarse, hay que sentarse con calma, hay que sentarse sin sectarismos, sin dogmas, intentar diseñar un modelo entre todos, contando en el caso de la universidad con la comunidad universitaria, por supuesto, para que seamos capaces de plantear ese sistema educativo al que abogamos desde Ciudadanos, un gran pacto por la educación a nivel nacional y dentro de la Comunidad de Madrid que nos permita, insisto, seguir creciendo como país. La educación es el pilar de cualquier sociedad y si no la cuidamos y si no la protegemos estamos abocados al fracaso. Han hablado de los grandes asuntos y les queda a cada uno un minuto para cerrar este debate, un minuto en el que van a intervenir siguiendo los criterios de la Junta Electoral y todos los partidos en este caso también han estado de acuerdo de mayor, de menor, perdón, de menor a mayor. Señor Aguado, su minuto comienza ya. Muy bien. Hace 35 años que no vivimos un momento político como el actual, un momento de cambio radical donde podemos de una vez por todas coger las riendas de nuestro futuro y decidir hacia dónde queremos dirigir el país. Miren, yo creo que es legítimo que haya personas que quieran votar lo de siempre, que quieran confiar en los de siempre, en los que nos han traído hasta aquí, pero permítanme que les diga que también es legítimo soñar, soñar en otra España, en otra Comunidad de Madrid, en una Comunidad de Madrid donde la corrupción no cambie a sus anchas, donde hay igualdad de oportunidades reales y nadie se quede en la cuneta, donde exista separación de poderes, limitación de cargos públicos, es legítimo soñar y si ustedes apuestan por soñar, yo no les voy a pedir que nos sigan, les voy a pedir que nos acompañen porque el próximo 24 de mayo nos jugamos mucho y necesitamos contar con su apoyo, con su confianza y con su voto para hacer que el cambio sea una realidad. ¡Gracias!